Buga Plaza Centro Comercial, adelantó la Navidad, desfile de modas, presentaciones artísticas, promociones y ofertas en los almacenes, inauguración del alumbrado navideño y participa en el sorteo de una moto a 0 kilómetros por compras superiores a 20 mil pesos entre el 15 de noviembre y el 8 de enero Buga Plaza, un modo encuentro Frente a la terminal de transportes